¿Cómo están banda? Todos los que nos escuchan nos pueden ver a través de las diferentes redes sociales Estamos transmitiendo como para 48 países aproximadamente Con un millón de visitas cada reproducción ahí Que subimos puntualmente porque cada video es diario No, gracias por estar de nuevo aquí en esto que es taladrando Hoy por siempre, mañana, pasado y días del futuro pasado Ya bueno, ya dijiste la trilogía de X-Mex De la primera, ¿no? Sí fueron tres De la... del remake No, ah sí es cierto, del remake, sí es cierto Este, van esperando... Bueno, es un nuevo capítulo, ah, perdón Esperando que estén chidos todos en su casa Después de una semana, pues difícil aquí en el puerto Para los que nos ven en Japón Aquí en Vallarta De la gente de Dubai De Dubai Que nos están viendo en Puerto Vallarta Aquí en Vallarta, pues, la vimos un poquito medio difícil Esta semana que pasó Con inundaciones gracias al huracán Nora Nora, que fue categoría uno Ahora sí que gracias a todos los santos dioses Habidas y por haber Porque cuando hubiera sido más fuerte Categoría uno Y hizo lo que en muchos años no había sucedido en Vallarta Por alguna tormenta Desde Quena Que no se había visto A lo mejor tanto desastre Por una misma situación meteorológica Que fue este desbordamiento de ríos De arroyos Se cayó un puente emblemático En la zona centro De un puerto Sí, un puente de toda la vida Entonces Destruyó casas Ahí hay unos videos donde Se devora el río La creciente del río Se devora casas Creo que fueron más de 100 Afectaciones de vivienda Pero bueno O sea Directamente que estaban Este Aledaños al río Pero sí Fue una semana caótica Espero que mucha gente Pueda estar apoyando A los damnificados Que estén colaborando ahí Con una despensita No se pide mucho Entre muchos Podemos ayudar Sí, claro Y estén muy atentos Porque a lo mejor Hoy en estos días No se acostumbra A lo que es la radio local Hay que poner a veces De vez en cuando Prendan la radio Una, dos, tres horillas A veces Dan ese tipo de mensajes En donde se invita A la comunidad En este caso A nuestra comunidad Vallartense A que a lo mejor A las personas Que se vieron damnificadas De algún Su casa Que la perdieron O simplemente Por las inundaciones Tan fuertes que hubieron Que a lo mejor Ahorita no tienen Para recuperarse Económicamente Pues hay que echarles la mano ¿No? Con algo que nos sobre de ropa Con algo que nos sobre De alimentos no perecederos Pues hay que estar al tiro ¿No? Banda Entonces hay que Hay que estar atentos A la Lo que es la comunicación local Y pues para adelante ¿No? No hay de otra Seguir apoyando ¿No? Y vamos a salir adelante Digo, al fin de cuentas Todo en la historia De la humanidad Siempre ha habido desastres Siempre De algunos desastres Pues no se ha repuesto La La civilización O el lugar donde se da Como Pompeya No, eso si nos repusimos Oye, se dice que el güey Surgió a partir de la primera temporada De Big Brother en México ¿No? O sea, el güey en cuanto No que existió Sino que se popularizó tanto Que ya no era Ya no se veía como algo de fresas Y tampoco se veía como algo grotesco Esta vieja ¿Azalia? Ajá Sí, sí, sí Estaban esos desconocidos No, güey No me hagas Estaba catalogado como de estas palabras Prohibidas en los medios de comunicación ¿Cómo vamos conectando? ¿Cómo todo está conectando? Sí, sí ¿Qué hermoso? Y creía Bueno, no creía Pasaba que si tú decías Como las secretarias de gobernación Que llegas a decir Pinche Chingado Que claro Eso ya se levantó Desde hace 3, 4 años Que ves las telenovelas En televisión abierta Y ya dicen pendejo Dicen chingado Dicen cabrón Sí, no, ya ahorita Ya son otros tiempos Y ya La manera de ver la televisión O la manera de hacer mucha Contenido de entretenimiento Ha cambiado demasiado Sí, claro Pero volviendo al meollo del asunto Que hablamos de lo catastrófico También te platicaba De lo que sucedió En New York City New York, New York En Nueva York O sea Decíamos que en Puerto Vallarta Tuvimos una semana pasada Muy difícil Pasada Se cayeron Pasada de lanza Se cayeron puentes Se cayeron casas Se destruyó comercio Hubo mucho damnificado Ok Y podríamos decir Es que A lo mejor el gobierno Nunca tuvo atención En ciertas cosas Podría ser parte De alguna En una situación Pero hablamos de muchos años No, aparte Vivimos en la localidad Que estamos propensos a eso Sí Pero Entonces podríamos descartar La cuestión del gobierno Claro De la sociedad Oye, es que tiras basura Se tapan las alcantarillas Y eso Sí, pero se desbordó el río Sí, fue el río Entonces hay que dejar de lado La sociedad También como culpable En esta situación Y para generalizar Podemos decir Bueno, güey, es que es México No tienen la infraestructura Ni tienen la urbanización Correcta En Nueva York 45, 42 muertos hubo Por inundaciones De la misma semana Ahogados, ¿no? O sea, tristemente ahogados Y lo que leía Se ahogaron Porque son estas personas Que viven en los sótanos De los edificios Pero son departamentos O sea, no son homeless No, lo que pasa es que La estructura de la ciudad De Nueva York Tiene el edificio Y cuando ya de plano Ya no caben Porque la verdad Es que es muchas Son muchas Demasiado a la gente La que vive en Nueva York Creo que es la segunda La metrópolis O la primera ciudad Es que no sé si está por ahí Empatado con la ciudad de México En donde viven Más habitantes Ah, yo creo que debe estar Como en tercer, cuarto lugar Debe estar ahí Más o menos En conjunto Bueno, el caso es de que Cuando ya no caben más En los edificios Que tienen sus inquilinos La parte de abajo La acondicionan Para poder recibir a más O sea, así de ya no se están Entonces, esas personas Desafortunadamente Bueno, algunas de esas personas Que viven en ese tipo De departamentos Se murieron ahogados Por una sorprendente lluvia Que nunca se había tenido Desde 1865 al parecer Es decir, más de 150 años Que no se presentaba una lluvia Y estamos de esas condiciones Y estamos hablando Claro, que era originada También por un huracán Aida creo que se llamaba Se llama Se llamó Y entonces decimos Todo el pinche verbo conjugado Todo el verbo Sí, es que me trabe ¿No? Yo quisiese ¿No? Entonces Se inundéis Pasó Que podemos decir Ok, se inundó En Puerto Vallarta O hubo desastres Porque es México Y demás No, o sea Hablamos de países Diferentes Economías Pero la naturaleza No le importa eso Y creo que Creo que las autoridades Según los videos que vi De la rendición de cuentas De las autoridades Bomberos Como lo que corresponde A tipo protección civil Los alcaldes Y demás Dijeron Esto es una llamada Fuerte de atención Sobre hacer algo Por el calentamiento global O sea Le achacan todo esto ¿Sí es achacan? No Sí, sí, sí La atribuyen La atribuyen Quise ser coloquial Güey, qué bonito Te pusiste leer Todas las canales Qué hermoso Achacan A lo mejor en otros países Porque también En la página Nos siguen gente de Guatemala Nos siguen gente de Puerto Rico De todo el mundo De todo el mundo Entonces A lo mejor no saben Esa parte coloquial O regionalismo Pero Le achacan A que todo tiene que ver Con el cambio climático Quizás sí Quizás no Pero tenemos que hacer Algo al respecto Sí, mira Yo no creo que sea Al cien por ciento eso Y estaría O sea Sí sabemos que hay Un cambio climático Y que estamos viviendo Tiempos Muy distintos Y esta Se ha traído estragos Y bueno Lo que Tsunamis Que antes nada más Era escucharlos ¿No? Y que no Imaginábamos nunca Ver uno No de viva voz O Viéndolo así Directamente Pero sí en las noticias Pero esto de Nueva York O sea Como te digo al principio Es una de las ciudades Más habitadas En el planeta Tierra ¿No? Viven en una isla Están propuestos A eso mismo Inundaciones Huracanes Ese tipo de afectaciones Pues sí Está muy cañón Que se haya muerto gente Que no pudo salir Que es a donde vamos Con este tema ¿No? O sea No precisamente Por ser un país De primer mundo Contra un país Que estamos ahí Rayándole entre el segundo Y el tercer mundista Más o menos así Sin que Sin No, pues De susceptibilidades ¿No? Porque se sienten A veces Bueno Hay que decir Los de Monterrey No Hay veces Hay que nos opinan De que Ay Son unos cochinos Y ay Nos vale Y nos Nos chupa un huevo No sé si uno o dos Pero Ay cabrón ¿Qué fue eso? No sé Como una palomilla O viéndose ¡Ah! ¡Ay Dios mío! Este Pero bueno O sea No nos vamos a poner En ese Esa onda De De decir Es lo de menos En qué categoría Estamos Sin bien De desarrollo Simplemente Pero La naturaleza Arrasa pareja Exactamente Eso Arrasa pareja O sea Que pueden decir No es que ya deben De tener una policía Más capacitada La protección civil Debe estar más cabrón No La prueba está Sí O sea La prueba está En que hubo 45 fallecidos En Nueva York Yo no le achaco Tanto eso Al calentamiento Porque Al calentamiento ¿Al calentamiento? Ya se habla en japonés Para las personas Que nos ven en Asia Ok O sea El calentamiento global No lo achaco mucho A eso Porque Ellos El sistema Del alcantarillado Y eso es algo Que lo pueden checar Lo tienen Ya muy saturado Es un problema En Nueva York Su sistema De alcantarillado Hasta cocodrilos Han encontrado En Nueva York O sea Así de cañón Lo que llega ahí Entonces Obviamente Cuando les pega Una lluvia muy fuerte Todo eso se tapa Y no tiene más que salir Más que para arriba Aún así Comentabas Es una isla Nueva York Y entonces Por ende Está Está sediada Por agua Por todos lados Pero Tienen un sistema De alcantarillado Impresionante Y para que se den una idea Y ahorita que está de moda Que vean las películas De Spiderman La del sorprendente Este hombre araña Donde está Se ve como están En los alcantarillados Y parece otra ciudad Sí El segundo remake Sí El segundo remake Cuando pelea contra El doctor este Que el lagarto Que esta mano No la tiene ¿Verdad? Sí Porque tiene un chiste Que dice Cuando lo ven Sin su mano Sin su brazo En este caso Que están Un grupo de alumnos Y se le quedan viendo Y dice el profesor Sí Yo sé lo que se están preguntando Soy zurdo O sea No tiene nada más una mano Eso viene en la película No existe el mismo O sea Pero bueno Para que se den una idea Del alcantarillado Y lo grande que es En esa película Spiderman va Va siguiendo A su enemigo Y se ve lo impresionante Que son los túneles Y también en la tercera De Spiderman De la primera Cuando Sí Y también se ve ahí Las tuberías y demás O sea Es una cuestión impresionante Y aún así Lo llenaron Lo llenaron Se ven las imágenes De cómo se está El subterráneo Llenando de agua Cómo en las oficinas De los primeros pisos Está entrando Por los respiraderos Del aire acondicionado O sea Impresionante Válgame Dios Válgame Dios Entonces Por eso iniciamos diciendo Que fue una semana caótica Tanto en nuestra ciudad Puerto Vallarta Como en Nueva York O sea Es la naturaleza Déjame te cuento algo Porque precisamente En la semana Estaba Leyendo un dato De una persona Bueno No de una persona Era así como que Varias cosas impresionantes Que se hallaron En el Ártico O en el Sí En el Ártico En el Polo Norte Y había uno Un dato bastante Curioso De una persona De esto Hace mucho tiempo 1700 1800 Realmente no tengo el dato Pero él estaba estudiando El calentamiento global Estaba tratando O sea Por lo menos Hace más de 100 años Así Fácil Y él Previniendo De lo que se venía Lo que hizo fue En una botella Puso un mensaje Escarbó lo más que pudo Lo más que pudo Lo más que pudo Enterró la botella Lo volvió a tapar Y así quedó Bueno Ahora con el deshielo Se descubre esta botella Sí Porque hemos visto imágenes De que se están Este descongelando Sí Pedazos enormes Se descubre la botella Y La destapan Y en el mensaje Tengo frío ¡Araba! No Este En el mensaje Puso el que lo lea En el mensaje Decía Tengan mucho cuidado Pongan mucha atención Si ustedes Llegaron a ver esta botella Si ustedes Llegaron a descubrir Esta botella Pónganle mucha atención Al planeta Nada más así Un mensaje Perturbador En cierto Un mensaje del futuro Un mensaje del futuro pasado Fíjate Fíjate O sea Cuánta poesía en eso Cuánta pinche filosofía Hermosa Entonces Si es algo Que ya empieza a preocupar Porque bueno Si estamos hablando De que a lo mejor La botella La enterró Ponle Que aquí está él La enterró Más o menos A esta altura Quiere decir Que toda esta Capa Ya se desenterró O sea Que ya se deshieló Sí Ya estamos aquí Y vamos a seguir todavía Entonces Y preveía él Una situación así Si no Quien te manda A un lugar Y nada más Chance Y chicle pega O sea Quizá Una persona De la comunidad científica Hice sus cálculos Y quizá Voy a acertar Y hay que tener Este cuidado O sea Voy a acertar En el sentido De que en algún momento Se va a descubrir La botella Exactamente Y hay un montón de películas No sé si ustedes recuerdan La película Del día después de mañana Yo la confundo mucho Hasta que ya las veo En la pantalla Quizá Las diferencio Pero Con la del 2012 Hay una que se llama 2012 Creo No La del 2012 Es así como que ya El fin del mundo Que creo que se derritan Los casquetes Pero también La del día después de mañana No El día después de mañana Solamente era No Haz de cuenta que Con el El desprendimiento De los casquetes polares El agua dulce No El agua dulce Se mezcla con el agua salada El caso es que La deja de hacer salada O sea Vaya Según la lógica Que ponen ahí El agua salada Es la que templa En lo que es La temperatura del planeta Si la haces dulce La temperatura baja Completamente Entonces El agua de los hielos Es dulce Entonces Ellos detectaron Que había una baja De temperatura considerable Y que eso iba a traer O sea Que se enfriera el planeta A O sea Sobre todo los del norte Lo que era el norte Y el sur Si porque yo recuerdo La escena de Estados Unidos Congelado Hasta los edificios Y para ir Y quieren migrar a México Sí Es buenísima Esa escena Y fíjate que siempre En las películas Quieren migrar a México O sea Pero en Cierro de la Frontera También en la película También en la película Que acabo de ver No hace mucho Que se llama La purga Este Creo que la producción Es mexicana La purga Es la que tiene Los perros No Esa más purga Es purgosa La purga Total que Se va a dar Lo que siempre se ha hablado De que un día Una noche Creo que son 24 horas No recuerdo Asesinatos Regales Pero el punto es De que Ay no Vámonos a México Como en México No aplica O sea Siempre en las películas Nada más situaciones De desastres Quieren viajar a México Cuando en la vida real Nos hacen La vida de cuadritos Siempre Los de norte Este Pero en Guerra Mundial Z Nos dejan descalificados Somos teneros Que nos chingamos Que nos hacemos zombies ¿No? Este Pero Pero sí Hay algo de razón en eso Sí O sea Pues a paso Que vamos con la gente Negacionista De muchas cosas Este Vamos a ser los primeros En convertirnos en zombies Y bueno Hablando de De datos curiosos Que nos encontramos En la red Y precisamente Continuando con el tema De semana caótica Eh Hace unos Tres Cuatro días No sé cuándo Vayamos a subir esto Se está grabando El domingo Cinco de septiembre Eh Pero Nos vimos Bueno yo me desperté Con la noticia De un De un señor De cuarenta y cinco años Eh Que esto prácticamente Se podría titular Selfies mortales Sí Muy lamentable Lamentable Pero Hasta dónde puede llegar algo A alguien O sea Por una foto Y poderla subir en redes sociales Y presumir El paisaje Donde estoy Adivina Donde estoy Hay un tiktok ¿No? Hay mucha gente Que nos ve No ve tiktok La mayoría sí Pero Quienes no Les dejamos el enlace De ese grifito Entonces Pues que por Tomarse una selfie Se cae de un De un risco De una De un voladero Eh Y pierde la vida Instantáneamente ¿No? Este ¿En dónde fue eso? Eso fue en Playa del Toro En Nayarit Un señor de cuarenta y cinco años Bueno no Un chicuela de cuarenta y cinco años ¿No? Ah Yo veo Para justificar a mí ¿Por qué? Como que es cuarenta y uno No Pero bueno Eh ¿Hasta dónde puede llegar la gente? ¿No? Y Por un selfie Por una selfie Y está padre Esto de la fotografía Está padre que El celular hoy en día No nada más sirva Como un dispositivo de comunicación Sino que también nos sirva Como entretenimiento Y documentar también ¿No? Es una ventana Es un portal Eh Y que puedes ver La vida de otras personas Está chido Pero Pues coméntenos ¿No? A lo mejor ¿Qué ha sido lo más peligroso Que ustedes han hecho Por tomarse una selfie? Pero Por ejemplo También yo creo que Y lo comentábamos Que Te lo comentaba Que también yo creo que hay que ver En qué momento Vale la pena un selfie Porque O sea No es penoso Perdón Es lamentable Cuando Hay un fallecimiento Pero también Son cosas Son cosas Que se pudieron haber evitado Si tú vas a un lugar Como Hay que ponerle la foto Yo creo Del lugar Donde cayó la persona Y ves que es muy peligroso Yo creo que arriesgarte De tomarte el selfie Te va a desbalancear Tienes tus manos Estás así todo el tiempo ¿No? Entonces tú no estás viendo atrás Lo que le estás poniendo Es atención a la pantalla Para ver que Vaya a salir sentados Tú te estás haciendo Más para atrás Más para atrás Va a llegar un momento Porque la superficie No es plana No es plana Sí Entonces va a llegar un momento Y aparte Hay que considerar Los factores de viento El vértigo O sea Un montón de cosas Que pueden suscitarse Porque No en este caso Te aseguro que no Siquiera vio Donde estaba parado Sí o sea Porque para caerte así Una de dos O te tropezaste O de plan No viste Donde estabas parado Porque también yo creo Y una sugerencia Que hago es Y recomendación Si tú vas a un lugar Muy bonito Turístico Que es impresionante Que de verdad lo ves Y dices Vale la pena Compartirlo en mis redes sociales Porque se vale Que digas Este lugar Lo tienen que ver Todos mis seguidores Toda mi familia Todos mis amigos Se vale Pero pide a la persona Con la que vas Dudo mucho Que vaya solo A un lugar así Dudo mucho Pide a la persona Hay gente que se se anima Sí Pero yo creo que son muy pocos Los casos Yo creo Pero Dile a la persona Que te acompañe Toda mi una foto Para que tú Por lo menos Tengas tus brazos En este caso Tus manos libres Tus piernas Y toda tu mentalidad Por lo menos Que estés viendo En nada Vas a estar posando Sí Y porque Vaya El selfie En lo personal A veces ni se aprecia todo Porque el plano Digamos Es muy corto Sí Sí Prácticamente En el alcance De tu brazo Tu cara Tu brazo Tapan el mayor cuerpo De la foto Y ni siquiera Se aprecia el paisaje Entonces Quizás hasta por estética Dices Ok La planeación de la foto Desde lejito Se toma la foto Y listo Sí Entonces Yo creo que eso sería Una cuestión A poner mucho Mucho énfasis Sí No se arriesguen No se arriesguen Por una foto Está padre Que nos presuman Donde andan Qué chido Buena onda Pero no Si el plano Es algo que puede Atentar con su vida En cierto punto De la selfie No lo hagan Es mejor Total Tomas un video No necesariamente Sales tú Pero a lo mejor Sí Aquí Anderfe Echando el cotorreo Narrando O sea No necesito estar yo acá Para no ver Donde estoy O sea Está canijo Claro Y bueno De esas cosas Que estás tú viendo Ahí en el internet La vas bajando O sea Yo así Dije Ay mal pena No pues déjame Le voy para abajo Sí Yo leí la noticia También y me pareció Y te sigues yendo Para abajo Y que me encuentro Con algo Que yo no sabía En Facebook Y no es por Deventar Acuérdense que Este programa Es de cotorreo No estamos desmeditando Ninguna cuestión Ninguna nada Simplemente son cosas Que le vas dando Al Facebook Y vas viendo Y no por quitarle Importancia Simplemente es un programa Que estamos hablando De compas Estamos hablando De cualquier cosa Porque luego Ya es los ofendidos ¿No? Sí Sí No se burlan Y es mucho menos No, no, no Es una noticia Desgraciadamente pasó Eso No lo conozco Resignación a la familia Y les estamos dando Este tip De pidan por favor Que les tomen la foto No se arriesguen No se clave Estamos aquí Pues yo le seguí Ando para abajo Y que me encuentro Con algo Y esto es de una De una caricatura De Dragon Ball Z Más de 30 años De que salió al aire Y yo la veía Saliendo de la secundaria Todavía Todavía Me acuerdo que hasta Imprimíamos El guión O sea El libreto Porque queríamos saber Que iba a pasar Después El capítulo Salía otra semana No, no, no Un montón de cosas En torno a Dragon Ball Y todavía Hasta ahorita Con la nueva serie Pero Que me voy encontrando Si ya te manda A ver Me voy encontrando Que un dato Que yo no sabía Que el traje de Gohan En Dragon Ball Z Aquí lo ponemos La imagen Aquí está Aquí el traje Verde Que utilizó En el torneo De la saga De Majin Buu Yo no sabía Que era un homenaje Al androide Número 16 Que fue El que El que prácticamente Lo convirtió En hombre No Lo convirtió Lo inspiró Lo inspiró Porque Se angojan No estaba Es que Porque era un robot Y quería la naturaleza No estaba luchado Por la justicia Dice Como fregados Hay personas Que nunca van a entender Si Si una máquina Entendía que hay que Querer la naturaleza Los animalitos Como un humano No Si claro Pero Entonces Descubriste algo Y se lo voy a decir Relante Descubriste algo Que millones de personas Sabíamos Nadie sabía Todos lo sabíamos Mira El güey que puso Esa publicación Seguro que no lo sabía Porque Por eso Lo puso Por eso Pero Así como Él ya sabía Ya sabíamos Muchos Pero bueno Si ubican A Gohan Y al número 16 Esto es un dato Random De una serie Una caricatura Pero Pues si Muchos se sorprendieron De que hay un homenaje Por parte del personaje Yo si lo sabía Y luego Ahí te va Hablando de esta parte Es la única cosa Que yo puedo hablar De Caricaturas No sé si sea correcto El término Caricaturas No sé si sea correcto el término Igual Pero ¿Se llama anime Dragon Ball? Si es anime Ok El anime Es el único que yo conozco Y también te puedo decir Que de Gohan Pika Apenas me fijé No mames Pika Es un mamón Gohan Cuando está chiquito Lo cría Y lo entrena Pícoro Exacto Y cuando van a pelear Contra En el torneo de Zed Gohan dice Peña Pícoro Quiero traje como usted Y pum Y dices Tributo A su ídolo A su papá Realmente Entonces en adolescencia Cuando está en el combate Ve que destruyen Al número 16 Cuando crece Que va a pelear Contra la justicia Dice Homenaje a este Y se hace el traje verde Bueno se lo hace Se lo hace Se lo hace Bajo las especificaciones De verdad Ahí yo no sabía Y cuando crece Más Y entrena Para combatir A Majin Bu Ya Ahí su ídolo Ya era su papá Porque ya llevaba Muchos años muerto Ya lo extrañaba Y la fregaba Y cuando iba a pelear Pide que le hagan Un traje como el de su papá Entonces Si tú dices Que la serie Tiene 30 años Y tenías 30 años Viendo No pudiste haber imaginado No Ese traje que trae Gohan Debe de ser por alguien Simplemente me llevaba Por los chidasos Fíjate la parte positiva De Facebook Descubres cosas Que hace 30 años De visto haber sabido Si wey Apenas hace rato Y todavía lo comparte Y me lo criticas Es que lo compartió En Facebook Y no manches O sea Es como Si wey Por eso te eliminé Es un dato que De hecho Tiene que saber La gente que te bloqueó Facebook Oh si Por andarte contestando Es que es delicadito Facebook Yo le Le puse Gata Ignorante ¿No? Porque Le puse Ignorante Tus nalgas Hermosas Y Algo así Entonces por mala palabra O por sensible Sensible Así le puse Por el pinche Ajá Porque lo toma Como una cuestión De homofobia O que se yo ¿No? Pero no homofobia Te la estaba chuleando Ándale Si es cierto Pero bueno Eso le sucedió Y ni modo No wey Pero es que Ya últimamente También le di con el Ahora con esta chava También con el Compañere Ah ese Ese tema Lo podemos abordar Ahorita En una especie Vamos a una especie Un especial De compañera Vamos a hablar Todo el tiempo Con la E De Fesel Pero Le debes entender Oye ¿Qué no es No te acuerdas Que así lo hacíamos Con la creación De la mosca En el mes Que pere En el pere Que hermoso Entonces incluyente Es más Ahorita si vamos a entrar En el siguiente video Pero Pues ya no tenemos Tema Yo creo Ya se nos acabó El puto reno Ya estamos aquí Hablando pendejadas Ya son Este ¿Cuánto tiempo Íbamos grabando Producción? 26 minutos Entonces este Ya Perfecto Ya saben Ya se la saben Denle like Si les gusta el contenido Nos gustaría Saber sus opiniones A la gente Que malvibrosa Pues también Hagan sus opiniones Nos valen cacahuates Nos valen cacahuates Sus malas opiniones El rollo es de que Estamos haciéndolo aquí Por cotorrero Lo estamos haciendo Sin saber nada Porque no somos expertos De nada Y somos expertos En todo Exacto Entonces Alguien decía No me acuerdo El autor Lo típico Cuando dice Alguien dijo No Pero Una frase muy bonita Y muy contundente Que sea la opinión es tuya La vida es mía Creo que Bob Marley La dijo Creo que Bob Marley Pues andaba Un día En un viaje astral Y le han dicho Ya les sabe De marihuana Y dijo Pero miren chavos O sea Redes sociales Es para eso Meramente lo estamos haciendo De entretenimiento Nos gusta platicar De ese tipo de cosas Y hay muchas opciones Y hay muchas opciones Simplemente cambien Y no se desgasten Comentando Y no se ofendan O sea Al final de cuentas No lo hacemos con dolor No lo hacemos Que porque Había uno que nos decía Cuchinos ¿Por qué cuchinos? Por hablar de José José Pues tus preferencias sexuales Está chido No lo estábamos haciendo Para ofender a nadie De verdad Estábamos describiendo Lo que significa Y lo que nosotros sabemos Hasta ahí Punto final Porque si se checa Ni siquiera estamos aquí En el celular Y aquí lo tenemos Pero entonces Eso es todo Vamos a estar haciendo Capítulos también Hablando de nada Y que estén muy bien Y adiós Celulares